El nuevo lativo, el pie del queñón, Jacky's de Obregón, poción, orgullo y tradición. Amigos de Jacky's TV, es un gusto saludarlos, soy Daniel Ochoa y en esta ocasión me encuentro en el recinto histórico de Jacky's de Obregón, donde fueron inmortalizados los jugadores como Douglas Clark, Karim García y Chabelo Ceseña. También tuvimos una entrevista muy importante con ellos y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. ¿Qué significa para ti Jacky's? Pues significa todo para mí, estoy muy agradecido con el club de Jacky's de Obregón por este reconocimiento que me dan el día de hoy, pero principalmente porque aquí fue donde comenzó mi carrera, yo soy de aquí de Obregón, Sonora, de aquí salí, salí de la escuelita de la Salle, representé a mi ciudad, a mi estado y a mi país siendo de aquí y la verdad que es una satisfacción muy grande. Híjole, Jacky's de Obregón ha significado mucho mi carrera, primero me dio la oportunidad en 1984 de debutar con los Jacky's, la verdad era mi sueño desde niño cuando practicaba el béisbol en los campos, cuando quería ser alguien en la vida, entonces Jacky's de Obregón me dio la oportunidad y estoy muy agradecido con ellos la verdad y cuando estuvimos, tuvimos buenos años y fue algo muy bonito, después vinieron otros equipos, pero si Obregón siempre me ha apoyado, la gente, todas las amistades que tengo aquí, la verdad que estoy muy agradecido con el club Jacky's. Es todo para mí, mi historia aquí en béisbol y todo, es algo muy importante para mi familia, pero más importante por la gente aquí en Obregón y la historia de béisbol en México. ¿Y cómo te sientes de recibir ese reconocimiento en el recinto histórico de Jacky's? Híjole feliz, contento, estas cosas no pasan todos los días la verdad, a veces diríamos que es el trabajo de todos estos años, de esta lucha de todos los días de practicar, de ser mejor, estoy muy feliz y creo que son de los mejores momentos que me han pasado en mi carrera. Es especial momento para mí, como ellos están siguiendo, pensando en mí, después mi carrera, es algo, es un momento muy grande para mí, para mi familia, para René Oturo, para pasar la mano con esta, es especial. Y bueno, seguir los pasos de tu padre al ser la primera dupla en estar en el recinto histórico. La verdad que me siento muy contento de que seamos los primeros, yo sé que mi padre tuvo una carrera muy grande dentro del béisbol, sobre todo, él solamente jugó con Jacky's de Ciudad Obregón, yo milité con otros equipos, pero la verdad que se me da este reconocimiento en este momento, la verdad estoy muy agradecido. ¿Y cómo te gustaría que te recordara la afición Jacky? Sí, es como quiera, pero tú sabes, como una persona de siempre juego con el corazón afuera de mi camisa y por ustedes. Yo estoy jugando por mis compañeros, por los aficionados, siempre por mi familia, pero para respetar la vida, respetar a la gente aquí y qué estamos haciendo para ganar. Ah, sí, la verdad, como que cuando yo entraba a pichar, lo daba todo, que cuando me ponía en el informe de Jacky's, buscaba siempre ser el mejor en obtener la victoria y que la afición disfrutara mis trabajos también. Como siempre lo dice, que un jugador que tuvo mucho temple, que jugó duro siempre y que se mataba dentro del equipo por el equipo en el que jugaba. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti. Y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, Jacky's de Obregón. Pasión, orgullo, tradición.